El Eche Castillo Traicionero Corazón, Acabas una copia Traicionero Corazón, Acabas una copia Venga y hasta sin Razón me pagan la copia Venga y hasta sin Razón me pagan la copia El Eche Castillo Como a nadie yo te amé, te entregué todo mi ser Tú en cambio fuiste infiel, con quien te tocó querer Pero un día pagarás por lo que hiciste a mí Llorarás y llorarás y verás lo que es cumplir Pero un día pagarás por lo que hiciste a mí Llorarás y llorarás y verás lo que es cumplir Traicionero corazón, solo jugaste con mi amor Deleites andinos para ti Traicionero corazón, acabas de confiar Traicionero corazón, acabas de confiar Venga y hasta sin razón me pagas una contraición Venga y hasta sin razón me pagas una contraición Como a nadie yo te amé, te entregué todo mi ser Tú en cambio fuiste infiel, con quien te tocó querer Pero un día pagarás por lo que hiciste a mí Llorarás y llorarás y verás lo que es cumplir Pero un día pagarás por lo que hiciste a mí Llorarás y llorarás y verás lo que es cumplir Promotora maosa por todo el Perú Pero un día pagarás por lo que hiciste a mí Llorarás y llorarás y verás lo que es cumplir Pero un día pagarás por lo que hiciste a mí Llorarás y llorarás y verás lo que es cumplir Llorarás y llorarás y verás lo que hiciste a mí